He sellado con piedras la caverna para salir al mundo con mi antorcha. Mi primera huella de ceniza se apaga en la cerrazón que voy dejando. De este nuevo que yo soy, que se está yendo. De ese nuevo que soy, que está quedando. De ese párpado muerto de montaña fluyo en el resquicio de sus piedras, como lágrima oscura que se cuelga de un ursuelo de barro en sus laderas. Veo la boca de la tierra enmudecida, que ya no ha de tragar la luz del día, ni presumir los dientes de oro que la noche le da al brillo de escorpiones que cobija. ¿Qué huella de ceniza me precede? ¿Qué valiente abrió camino en la negrura? Hoy mis miedos y yo buscamos rastros que nos lleven al final de la pregunta. Me defiendo de las sombras que me siguen porque quieren ver su huella en mi ceniza. Lo poquito que me queda es un pallé para creer que la noche es de mentira.